Pero no hay tiempo acaso? No No Ruben, no es que no da tiempo, sino que es más conveniente Pasan cosas, hay tráfico Claro, hubiese sido más conveniente que hubiese traído el bajo No lo traje, era temprano, me despité, me huevoné, la cagué Pero ya podemos ir a buscarlo hasta 5 minutos y ahorrarnos toda esta gritería Y este fastidio El problema es que la gasolina Ruben Le pongo más gasolina, yo te pongo gasolina Bueno, pero díselo pues Ya, cuál es el problema chico? El problema es ese, que eres un descarado, ese es el problema El problema, ¿sabes cuál es? Que estamos teniendo muchos problemas, ese es el problema Yo no estoy teniendo problemas con nadie Claro, porque a ti no te importa 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 Me gustaría que estuvieras en la camioneta tuya Para ver cómo te comportarías tú ¿Cómo me gustaría? En la camioneta mía, yo llevo a estos maricos hasta el cielo Y jamás les pedí nada a cambio, jamás les estuve jodiendo ¿Sí o no? Porque estabas en una buena posición y ahora No estabas en ninguna buena posición ¿No? No ¿Y cómo echas gasolina? Echando gasolina, sacrificándome ¿Y por qué no te sacrificas ahora con nosotros? Vamos a sacrificarnos todos Igual no sacrifico ¿No te crees que yo no me sacrifico? Bueno, pero yo te estoy diciendo algo a ti ¿Por qué todo tiene que ser defensivo contigo? Yo no te estoy diciendo nada a ti Chamo, a mí no me llegó nada, bro Tienes que llegar al red ¡Pridorías! Gracias.